Aquí estaré, a las 12 minutos. Cuando baje para aquí ya estaré... Pero luego vas a ver a tus amigos, vas a ver a toda la gente que nos espera y ya beso tras beso. ¿Habéis visto qué bonita está? Bueno, ahí se ve ya la punta de la catedral, ¿eh? Cuando bajemos mañana por aquí. Empiezas esta vida. Quiero que seas feliz, muy feliz. Muy feliz. En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Alén, compañera te doy No sierva Amala como Jesucristo ama a la Iglesia Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podéis ir en paz Amén. 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 Bueno ahí se veía la punta de la catedral, ¿eh? ¡Braaa! Cuando bajo de mañana por aquí. Aquí no creo que se me la lleve algo Aquí nada Aquí no se nos lleva nada Vamos allá Bueno, el momento malito Un poco Un poco Un poco, pero vaya ¿Qué va a estar ahí con nosotros? No cabe ni la menor duda No nos dejes tú de tu mano No estamos solos, ¿eh? No, no Se acabó de llorar Vamos a disfrutarlo Y por él tenemos que tener un día Súper especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!